... ...son todos o casi todos los manchegos electos... ...que nuestra feria ha tenido como embajadores... ...desde el año 1995... ...sentido y especial homenaje anoche a estos manchegos... ...de la feria en el recinto ferial... ...el coro La Besana amenizaba la velada. La verdad es que es bonito, es bonito que piensen en nosotros... ...porque realmente nosotros llevamos albacete en el corazón... ...a la Virgen y a los albaceteños... ...porque nosotros realmente representamos a los albaceteños... ...albacete y a la Virgen de los Llanos. ANFA es la Asociación de Manchegos y Manchegas... ...de la Feria de Albacete creada en 2014... ...y compuesta por los manchegos de la Feria y de Honor... ...que año tras año han sido nombrados por el consistorio. Las autoridades municipales estaban dejando la figura del manchego... ...un poco olvidada... ...y creemos que no lo hacían el caso que... ...que reitoran la palabra que merecen... ...entonces decidimos hacer una asociación con todas las personas... ...que quieran ingresar en ella que anteriormente hayan sido manchegos. En la actualidad son unos 50 integrantes... ...su objetivo es fraternizar y arropar a los manchegos electos... ...y ayudarles en todo lo que necesiten. Tratamos de cuidar nuestras tradiciones, nuestra cultura... ...y que no se olviden y no se pierdan. Hoy en día pues todas estas cosas se van olvidando... ...y lo que tratamos es de eso que no se olvide. Un papel como embajadores fundamental feria tras feria... ...animan a los albaceteños a ser partícipes de esta corte manchega. Se vive muy distinta, muy de dentro... ...y no se olvida jamás en la vida, jamás, hay detalles muy buenos. Nosotros nos estamos planteando cuando podamos volvernos a presentar... ...pero los seis, ¿eh? Los seis tal cual fuimos. Yo creo que el año que viene echamos la casa por la ventana. Sentimiento compartido por todos los albaceteños. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.